Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas, soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? ¿Cuál era la capital del imperio azteca? ¿Cómo se llamaba la fobia a la noche u oscuridad? ¿Qué partículas del átomo son negativas? ¿Qué revolución dio lugar en el 1917? ¿Dónde se encuentra Trolltunga? ¿En qué año Plutón dejó de ser un planeta? ¿Quién escribió el libro Crimen y castigo? Sígueme para más contenido ¿Qué pieza del ajedrez puede moverse en todas las direcciones además del rey? ¿Qué unidad se utiliza para medir la resistencia eléctrica? ¿Cómo se llama la capa superior de la piel? ¿En qué continente se encuentra Tanzania? ¿De qué color es el círculo de la bandera de Japón? ¿Cuál es el elemento químico más ligero de la tabla periódica? ¿En qué isla se encuentran los moais? ¿Cómo se llama la fobia a los payasos? ¿Cuántos jugadores de un equipo de fútbol hay en el campo al mismo tiempo? ¿En qué año acabó la guerra fría? Sígueme para más contenido ¿Cuántos jugadores de un equipo de baloncesto hay en la cancha en el mismo tiempo? ¿Cuál era la moneda de Portugal antes del euro? ¿Qué planeta tarda menos tiempo en dar la vuelta al sol? Sígueme para más contenido ¿Cuál es una de las siete maravillas del mundo? ¿Qué faraón es conocido como el faraón niño? ¿En qué año se independizó México? ¿Quién fue el primer jugador que logró marcar tres goles en la final de la Copa Mundial de Fútbol? ¿Qué religión tiene libros sagrados llamados Vedas? ¿Cuál es el metal que mejor conduce la electricidad? ¿Qué es el metal que mejor conduce la electricidad? ¿Cuál es la capital de Chile? ¿En qué parte del cuerpo está el músculo de la femoral? ¿Qué actor protagonizó la película El lobo de Wall Street? Sígueme para más contenido ¿Qué serie de televisión popularizó el término basinga? ¿Qué mujer fue la primera en volar sola a través del océano Atlántico? ¿Cuál es el país de América con menos número de habitantes? ¿En qué país las vacas son sagradas? ¿En qué guerra se enfrentó Atenas y Esparta? Sígueme para más contenido ¿Cuál es la religión con más fieles? ¿Qué aleación se produce al mezclar Cobre y Zinc? ¿Quién interpretó a Walter White en Breaking Bad? ¿Cuántas líneas y espacios tiene un pentagrama musical? ¿Cómo se llama la fobia al dolor? ¿Cuál es la moneda oficial de China? ¿Cuál es la proteína más abundante del cuerpo humano? ¿Qué emperador empezó la construcción de la Gran Muralla China? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido suscríbete a mi canal para jugar a más, dale me gusta y comparte el vídeo. ¡Gracias por tu apoyo!